Cuando los santos entran marchando, cuando los santos entran marchando, bueno, hoy es el día 5 de noviembre, 5 de noviembre, sí, es 5, bueno, ¡PROXIMO! ¿Usted es San Pedro? Sí, 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 lo pensaba. Soy San Pedro. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Chico Zorro el Segundo, San Pedro. ¿Chico Zorro el Segundo? Sí. Chico Zorro el Segundo. El nombre me suena, pero no viene, no viene. ¿Qué quieres? Bueno, claro, quiero entrar al cielo, por favor, San Pedro, ¿puedo? ¿Puedo pasar? No, 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 no. ¿Tú quieres entrar al cielo? Sí, claro. Bueno, lo que yo tengo que saber es qué te pasó en la vida, qué hiciste en la vida. ¿En mi vida entera? Sí, 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 en la vida. ¿Qué hiciste? Bueno, yo nací, como todos, y fui a la escuela a los 5 años, me quedé en la educación hasta más o menos los 26 años. ¿Hasta los 26 años? Estudié mucho, San Pedro, estudié mucho. ¿Los 26 años? No, estudié y me casé a los 30 años y me casé en la iglesia, San Pedro. Ah, en la iglesia. En la iglesia, no lo civil, yo me casé en la iglesia. Lo apunto. Gracias, gracias. Me casé, tuve 11 hijos. ¡Ay! ¿Qué dice? Que tuve 11 hijos. Tuviste 11 hijos, 11. 11, 11. Yo soy un católico muy consciente, San Pedro. Muy notable. Un católico súper bueno, súper bueno. 11. 11 hijos. Impresionante. Gracias. Y con 11 hijos trabajé mucho. Claro. Y esta mañana, por desgracia, morí. Ah, moriste esta mañana. Esta mañana, sí. Ah, bueno. Entonces, lo que yo tengo que saber es cómo moriste. ¿Cómo morí? Sí. Bueno, esta mañana yo me levanté a las cinco y media. Te levantaste a las cinco y media. Me duché, me afeité, me desayuné, me puse el sombrero, cogí la bomba. Cogiste la bomba. ¡Ay! ¡Oh, uy! Cogiste... ¡Ay, es el grueso! ¡La bomba! No, pero... ¡Ey, ey! ¡Cuidado! ¡Es una bomba! ¿Pero qué estás haciendo con una bomba? Tranquilo, San Pedro. Ya no funciona. Pues... Ya no funciona. ¿Pero cogiste la bomba? Fue una bomba. Ya no. Ya ahora no funciona. Tranquilo, tranquilo. Cogí la bomba y fui al parlamento a la Cámara de Comunes. ¿Fuiste a la Cámara de Comunes con una bomba? Sí. ¿Pero por qué? Porque, bueno, hace muchos años... Sí. Mi antepasado, Chico Zorro, el primero... ¡Ah! Ahora me acuerdo de tu antepasado, Chico Zorro, el primero. Sí. ¡Ah! Pues... ¡Ah! Bueno, Chico Zorro, el primero fue al parlamento con una bomba, hizo lo mismo y francamente, San Pedro, yo creo que fue una muy buena idea. Que no, señor. ¡Qué horror! ¡Qué crimen! No, señor. Bueno, bueno, yo creo que no. Yo creo que fue una idea excelente. Y yo fui al parlamento. Sí. Dejé la bomba en el parlamento. Sí. La idea, el plan, fue matar a todos los políticos del país y ¡cataplum! La bomba explotó. Tú eres un hombre muy malo. No, San Pedro. ¡Qué horror! ¡Qué crimen! No, señor. No puedes entrar al cielo. No, 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 no. Tú no puedes entrar al cielo. No, señor. No, señor. Dime. Usted no sabe, San Pedro. Los políticos en nuestro país son muy, muy malos. No importa. No me importa. Mire usted, San Pedro. No, 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 no. Cuando los banqueros casi arruinaron el país. Casi arruinaron el país. ¿Sabe usted, San Pedro, qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno pagó billones y billones de libras esterlinas nuestro dinero a los banqueros millonarios y todavía, San Pedro. Hasta hoy, los banqueros todavía reciben un bonus extraordinario, San Pedro. Todavía reciben el bonus. Todavía, todavía. No es posible, no lo creo. Mentira, ¿no? No, 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 no. Es cierto. Y hace no muchos años el gobierno británico invadió, invadió con bombas y todo, Irak. Ah, sí, ah, bueno, bueno, bueno. Supuestamente, por causa de armas de destrucción masiva, pero no, no, no encontraron armas masivas de destrucción. No encontraron nada. No encontraron. Vale, vale. Después, otra guerra en armas. Bueno, vale. Bueno, basta ya. Una guerra tonta. Sí, 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 ya lo sé. Sí, sí, ya lo sé. Ya, 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 sí, 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 basta ya. Luego el año pasado en... ¡Ya basta! ¡Ya basta! Y Twiddledee y Twiddledum, también San Pedro. Twiddledee y Twiddledum, ¿quiénes son? Son los líderes del gobierno hoy, de la coalición... Ah, 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 la coalición. Sí, 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 la coalición, sí, 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 vale, vale, vale. Son muy, muy malos. ¡Basta! Quieren cerrar escuelos, San Pedro. Quieren privatizar la salud, los hospitales, las universidades. Y este año inventaron, este año, el impuesto dormitorio, San Pedro. ¿El impuesto dormitorio? Eso, sí. Ay, pero es una cosa muy mala, es una verdadera injusticia. Sí, San Pedro, sí, sí, sí. Pero el problema, para mí, es que la bomba explotó muy temprano. Ah, bueno. Y no con mucha fuerza. No. Y no mató a los, no mató a ni un solo político. Ah, no mató a los políticos. No, solo. Menos mal. No mató a mí. Ah, bueno. Desgraciadamente. Ah, bueno. Ese es el problema. Bueno. Entonces, ¿puedo entrar al cielo? No, 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 es que el problema es que entrar al cielo es muy difícil. Para entrar al cielo, tienes que ser bueno o guapo o inteligente o importante o famoso o rico. San Pedro, ¿no es suficiente ser honesto para entrar al cielo? ¿Honesto? Sí, honesto. ¿Qué idea más rara? Sí. No, señor, no, señor. Bueno, el problema es eso. Es muy difícil decidir. Por un lado, matar a los políticos o tratar de matar a los políticos es cosa muy mala. Por otro lado, estos escándalos y el impuesto dormitorio. No, es que no puedo decidir. Yo tengo que consultar a los otros santos. A ver. Bueno. Hermanos y hermanas. A este señor, el Chico Zorro II, ¿le dejamos pasar o no? Sí. Sí, sí, sí. ¡Eh! Que son unos santos muy buenos, San Pedro. Muchas gracias. Bueno, entonces puedes pasar. Muchas gracias, San Pedro. Nos vemos, ¿eh? Vete con Dios. Me gusta la barba, ¿eh? Gracias. Hasta luego. ¡Ay! Me olvidé, me olvidé de preguntarle sobre el asunto de la independencia escocesa. Sí o no. ¡Oye, por favor! ¿Vas a votar sí o no para la independencia escocesa? Ah, yo no digo nada. Ah, bueno, bueno, vale la pena, tímelo, ¿no? Bueno, vamos, hombre, hombre, no seas así. ¿Ves también? ti... 300, 3…